Hay diferencias del impuesto del método de calcular, pero vamos a ver algo, ¿vale? El método de calcular no es rendimiento, no es lo mismo. Pero al margen de esto, ¿cuál es una de las diferencias entre las obligaciones? La estimación técnica normal es la que las obligaciones tienen. Y es parecido al impuesto de sociedad, es decir, tienes que llevar contabilidad y los libros correctos. La simplificada es un libro bastante más sencillo y la simplificada, pero la objetiva, es la que menos requisitos forman esto. De eso ya lo veremos, ni siquiera tienes que calcular los productos. Además de las diferencias de la manera de cálculo que vamos a ver ahora, que existen estas obligaciones diferentes. Por eso la idea de las fundamentales de las normas normales, la simplificada más o menos de las objetivas, es simplificar la vida a pequeños comercios, pequeños profesionales, etc. Esa es la idea. A día a día en realidad es un poco absurdo, porque todo esto se inventó inversores en España, en nuestro país. Todo esto se inventó hace un tamaño, por lo cual a día en realidad es que cada día es más bien una excusa que otra cosa. ¿Te ibas a preguntar? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Vamos a ver... La estimación directa. Esto es lo más parecido al impuesto de sonido. y el rendimiento el que vas a tener en la operación de dinero es lo que tenéis aquí es decir, los ingresos menos los gastos de dinero ¿vale? en principio, esto sería el rendimiento ahora vamos a probar las cosas pero los ingresos menos los gastos de dinero los ingresos no los que tenéis aquí los ingresos de explotación, los ingresos que tengas el consumo y los gastos de dinero es la lista que tenéis aquí lo importante amortizaciones hay una tabla especial una tabla especial que es una tabla simplificada de amortizaciones no es la misma tabla las provisiones que solamente se admiten en la estimulación directa normal no en simplificada provisiones necesitan cumplir lo que sí ¿vale? pero solamente se admiten en el normal y a cambio en la simplificada te dejan deducirte un gasto imaginario que es el 5% del rendimiento neto pre con el límite ese de lo que hay ¿vale? te dije, venga pues el resultado que te da es el rendimiento neto pre quitarle el tipo por acá pero eso es solo el sustituto esto es lo típico que tú me doy a ver ya hablabas a dos a dos a un propietario ese tipo por acá ¿vale? que es un gasto que te admites que es inventado que es imaginario y es la contrapartida no admitirte la provisión esas son las dos diferentes básicas ¿vale? que hay en los normales a la hora de calcular el rendimiento el resultado de eso bueno, esto es muy simple es ingreso pero marco no entiendo el resultado de eso sería el rendimiento pero después hay más después empiezan las reducciones la primera es la reducción con irregularidad hay dos durante rendimiento de ciclo que lo que quiere decir son rendimientos que tiene durante un periodo superior a dos años y entonces te dejan quitar que el 30% vale para vivir en el 30% pero te dejan quitar que el 30% por ejemplo tú haces un rendimiento que se ha generado en más de dos años y entonces te dejan quitar que el 30% ¿qué sentido tiene eso? es decir ¿por qué decir que vale tú ha generado este rendimiento durante un año que quita el 30% ¿cuál es la potencia? es verdad que en algunos capículos existe pero no hay que tener que poner todo de los impuestos para que se intentan cobrar la Hacienda no tiene cobrar impuestos de una manera justa y no tiene cargada luego para eso existen las deducciones y otras cosas son cosas muy específicas pero no es que todo lo que está diseñado de los impuestos sea para cobrar es el primer objetivo de poder impuestos de una manera que es cierto no es para poner cargada porque además aunque tú tuvieras razón ni que iba a conseguir con eso en realidad lo que hubieras está ocurriendo te voy a poner la cara ¿qué lógica es muy bien? hacer una misma actividad invertimos lo mismo y yo por mi método resulta que este año he ganado 100.000 euros he ganado 30.000 euros el próximo año gano 30.000 euros y ahora siguen 30.000 el total 30.000 tu este año no gana nada el próximo año no gana nada y el tercer año gana 30.000 el total no gana los 2.000 ¿qué va a pagar el total? el total el que ha ganado todo al final ¿por qué? por qué no se lo preguntaste pero dejar hablar ha saltado la yugular o no olvidándote imagínate que esto no existía ¿quién va a pagar más dinero? todo yo ahora sí iba a sentir sin saltar ahí yo he dicho que pagará más impuestos ella los que lo van a todas las cosas que no las 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 que no sí pero al final ella agarra 90.000 yo también agarra 90.000 porque he periodificado en los años ella congelado a los los que él ya va a pagar el último año sí pero si me quise hacer los otros dos años yo estaba pagando ella ¿no? por el tipo porque el tipo es progresivo si el tipo con la lineal sería igual pero el tipo progresivo y entonces ella simplemente por concentrar por su método de pago de pago para mí por eso existe esta por eso existe un poco pero tú tú puedes por相性 de la lineal que es de pago 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 Entonces puedes aplicar Yo creo que es un año que haya aplicado esto Vale, pero esta es la primera Después Vale, esta Esta reducción es una reducción de 2.000 Porque ahora vemos ¿Quién tiene que sacar el dinero? Pero es una reducción de 2.000 euros Con carácter general Las personas con capacidad Pueden aumentar el peso de 2.500 Y las que necesitan ayuda 7.500 La reducción En principio Pero Tiene que poner estas condiciones Es que en el fondo En el fondo es una formulita Que lo que te hace es que Cuanto mayor sea tu renta Tu rendimiento menor va a ser la renta ¿De acuerdo? La formulita no me interesa Esto lo podéis ver vosotros Si lo que demás se lo voy a contar La cuestión son los requisitos El de mi interés Y el de mi interés Leerlo en el mismo momento Habéis entendido ¿Qué sentido tiene? ¿Para quién es? Esto es lo que hace No Yo no puedo entender un cliente está claro y no vinculado y algunos de los negocios sociales ¿qué son clientes o personas vinculadas? ¿la vivo? si hay que tener participación o que sean familiares o que sean familiares de personas con participación es decir, que tengas solo un cliente y que no sea tu hermano ¿quién tiene un solo cliente? esa es la opción ¿qué empresa tiene un solo cliente? ¿o qué profesional tiene un solo cliente? ¿qué es un monopsonio? ¿qué es un monopsonio? es decir, que solo hay un comprador no, así que tú solo tienes un comprador pero otros tendrán otro o sea, lo que quiere decir un monopsonio es que en esa industria solamente hay un comprador esto no es el caso esto es que tú solo tienes un comprador pero otras empresas tendrán otro la opción es ¿qué empresa o qué profesional tiene un solo comprador? podría ser el caso de que fuera un monopsonio no solo tú lo tendría todo el mundo pero eso no es nada ¿un modista? ¿un modista? ¿por qué? o sea, lo trabajo se lo procede en el carro para tener un cliente porque no es algo pero eso no tiene un cliente ¿por qué no? ¿por qué no? el que trabaja para el Estado el que trabaja para el Estado sí, que su cliente solamente es el Estado ¿por qué? ¿y va a tener su cliente? no sé ¿a nadie le suena? ¿alguien trabaja? ¿tú trabajas? ¿con contrato laboral? ¿y no te han ofrecido nunca hacerse autónomo? sí, pero en el trabajo que usted ahora no pero nosotros sí para los falsos autónomos esos son los que tienen un rollo que es el cliente que tú tienes un contrato laboral y mujeres te dicen mira, que no te quiero pagar en la comunidad social así que ya te le da el trabajo autónomo y hacemos contratos mercantiles y la seguridad social de la paz ¿qué es lo que pasa? que los rendimientos laborales es decir, los salarios en el IRPS tienen una reducción estos en el fondo son falsos asalariados son asalariados de hecho está prohibido lo cual es el factor pues esto es cómodo de reconocer bueno, no sé si es posible luchar contra esto y vamos a darle una ayuda a esta gente porque los equivalentes asalariados tienen esa ayuda porque no son asalariados en realidad son falsos asalariados pero es que el requisito era que son los asalariados claro, claro pues es su caso ella tenía un contrato laboral con su empresa y su familia le dijo mira, a partir de ahora restituimos el contrato laboral te da de autónomo y hacemos contratos mercantiles yo tengo el contrato como profesional no como asalariado que no siras porque el profesor va a trabajar conmigo van a tener eso que viene aquí a seguir trabajando como hacía antes 8 horas pero en vez de pagar tu un sueldo y la seguridad social te pago el contrato de primero por eso tiene un único cliente tiene un único cliente que es su ex-empresa entonces esto sale un montón la crisis ya había más comerciales comerciales hay un montón y no puedes tener más que ese cliente porque en realidad no tiene más tiempo ¿lo entiendes ya? ya lo entenderás cuando trabajas o para entenderlo o sea, llevas toda la vida de tal autónomo y todavía no te habré la culpa pero no está todo laboral o sí pero no laboral por eso claro, pero algún día hay y entonces como antes cuando tenían un contrato laboral tenían derecho a una reducción porque el salario de salarial es el derecho a una reducción pues esto es, bueno ya está por ejemplo la parte de la ciudad está encima no le vamos a quitar la reducción del dinero de salario porque ya lo tendrían porque ya lo tendrían porque ya lo tendrían con lo cual la ponemos en ¿vale? por eso no es para todos los autónomos es para estos falsos ¿y cómo se sabe bueno, el Estado o lo del que lleva este impuesto cómo sabe si son falsos o reales? vamos a ver esto te lo aplicas tú te lo aplicas tú claro, no puedes decir aquí, mira yo me he aplicado esto solo tengo un cliente pero en mi declaración de IVA tengo ventas de mis servicios a varias empresas porque es la final ¿pero si entonces dices que no es legal y si dices que no es legal o que lo quieren cortar y realmente ya se sabe ¿por qué no lo cortes? vamos a ver no es que no sea legal es o sea, lo que no es legal lo que no es legal es que tú vives con un contrato asalariado y te pasen a eliminen el contrato y un contrato laboral te pasen al contrato mercantil y tú sigas acudiendo a su puesto de trabajo físicamente ¿vale? como todos los matizan entonces si de aquí hay una excepción de trabajo está claro que eso es un caso de ley otra cosa es que no puede estar prohibido que una empresa en su contratación conmigo te pida exclusividad es una cosa porque el propio Estado de mi no contrato es un contrato el ejército o sea, creo que yo te pido exclusividad si quieres que hay que trabajar conmigo entre otras cosas porque no quiero que la tecnología vaya de otro lado entonces eso no lo pueden prohibir pero lo que no puede ser es un falso menú tú puedes ser un autónomo con exclusividad un falso autónomo esto es una cohesión de trabajo o sea, eso ya me he pensado en trabajo pero no para la fianza entonces, claro tú dices bueno, yo tengo de falta reducción porque tengo eso a veces de un cliente y eso te van a sellar si tienes vida porque es otra cosa la hace que la gente iba es otra cosa con lo cual es otra cosa que te la puedes aplicar en ese caso que te la quieres aplicar siendo mentira a algo una carta que te va a mandar a la fiesta diciendo que esto no tenía derecho porque tienes que hacer una participación y que tienes que pagar diferentes ¿de acuerdo? ¿o? ¿a qué hizo? luego hay otra reducción vale para los que no tengan derecho a la anterior sin que tengan unas rentas inferiores a los 12.000 ¿vale? que es otra reducción que sigue una formulita de tal forma que la reducción se va reduciendo se va o va disminuyendo hasta que llegas a los 12.000 euros y al aplicar esa formulita te hace lógicamente porque para no tener unos reducimientos a los precios menos a los 12.000 si aplicas la fórmula o te vas a los 12.000 ¿vale? pero es una fórmula que implica una reducción de sendero entonces yo no tengo rendimiento me aplica la formulita y después hay otra que es lo grande más interesante que es la reducción por inicio de actividad que esto es bastante grande porque es el 20% del rendimiento reto con el límite de los 100.000 euros y es para el primer ejercicio y el siguiente en el que el rendimiento reto sea posible esto en teoría se busca y aquí sí la inversión es decir no te dan no te dan esta reducción simplemente porque te ha traído el deporte te dan porque crees en la empresa entonces te dicen vale para expresar nuevas durante el primer año y el siguiente que tengan beneficios pues te hacemos una reducción del ritmo pero hay un límite de decir si tú te pasas 5 años y no tienes que tener beneficios pues entonces te van a decir pues me vuelvo me vuelvo a decir no, no hay ningún límite si hay 15 de este año al revés ten en cuenta que sería absurdo porque joder todavía con más razón habría que ayudar al pobre hombre que no consigue tener beneficios nunca no, no hay ningún límite bueno, por el primer año y segundo año si has estado perdiendo dinero estoy perdiendo dinero perdiendo dinero el película de esta cual es en realidad que se o sea que y que no hay niñez a ver pues si tiene los beneficios eso si tiene la del 20% pues eso está ahorrando si, pero ¿cuál es el película? hombre que habrás otra no que la cierres tú dices no voy a dejar de ganar dinero solo para ahorrar el 20% de impuestos hombre no que además no es el 20% es el 20% de la base por lo cual no no es eso que diga bueno yo tengo una empresa y digo bueno pues la cierro hablo todo igual después de cambio el nombre y tal y el oro y entonces me ahorro tú verás es el peligro de las cosas ¿de acuerdo? el resultado de esto sería el rendimiento de estos rendimientos y vamos con la estimación objetiva que es la la normal ya te digo quitando el tema de las amortizaciones que van por una tabla especial el tema de las provisiones y el 5% es el rendimiento previa es muy parecido al income de los ingresos la estimación objetiva no tiene nada nada la estimación objetiva no es ingresos menos gastos sino que es el resultado de una fórmula de tal forma que es haciendo la que te dice o quien te dice cuál es para entendernos su beneficio es decir la siguiente te calcula un beneficio que otro te dice este es el beneficio que yo creo que tú deberías tener si tiene más pues mejor para ti si tiene menos pues peor para ti pero este es el que yo creo que debería y lo creo en base a qué pues en base a las características en base a las características de tu negocio y entonces como he dicho antes esto solamente es aparte de cumplir los requisitos cuantitativos para determinadas actividades o para todos por lo cual tú lo primero que tienes que hacer es ir a la lista estos son solamente ejemplos ir a la lista de la orden ministerial correspondiente y ver si tu negocio o tu actividad está que está y cumple los requisitos cuantitativos y dice bueno pues yo voy a ver qué tal y puedes calcular tu rendimiento de la manera siguiente imagina que lo que tienes es un negocio de carpintería y entonces la fórmula o la forma en la que te calculan los rendimientos netos es te dicen vale estas son las cuatro cosas que te tienes que decir de tu negocio personal asalariado personal no asalariado en este caso consumo de energía y potencia fiscal del bill y en cada uno de estos módulos vale cada una de estas cositas para entenderlos vas a multiplicar la cifra de euros que te doy aquí por la unidad de módulos correctos es decir que en el caso este de la carpintería metálica ¿cuántas personas van a salar ya cienes? dos personas dos personas dos personas pues entonces te lo metéis en el vale pues multiplica 1577,1 61 por dos vale y ya tienes un previo guardate esa cifra ¿cuánto personal no asalariado tienes? pues yo pues tú y entonces te dicen vale pues tú vale 17.044 30.03 y se lo sumas al anterior al del personal asalariado ¿qué consumo de energía eléctrica tienes? no sé cuántos se considera esto pero acuere que si son 100 hay el de referencia por ti ¿cuánto? 700 pues entonces multiplicas el 71,10 por 7 vale y te dará por el 163 no sé se lo sumas a lo que ya tenías antes del personal asalariado del personal asalariado y por último la potencia fiscal del vehículo pues multiplicas el 170 por los caballos fiscales que sean que no sé cuántos son 100 por por 10 entonces le suman 1700 más sumas todo eso y eso es el rendimiento de tu actividad que lo que tienes son un negocio para las fritas y palomitas de bahía pues lo mismo ¿cuánto personal asalariado tienes? 2 pues 2 por 4.390 ¿qué llevas tu negocio? pues 12.723 sumado a lo anterior y aquí lo que importa es la superficie del local aquí no importa la electricidad ni importa los caballos fiscales por cada metro cuadrado en este caso le suman 26,45 y va a sumar que lo que tienes es un negocio de fruta pues aquí lo que importa es el asalariado y no asalariado la superficie del local la superficie del local lo independiente y la carga del método de transporte que lo que tienes son cafeterías pues aquí lo que importa la parte del personal las mesas las máquinas de tipo A las máquinas de tipo B todas estas cosas depende ¿vale? del negocio de esto y lo que tienes que hacer es multiplicar cada unidad que tengas en cada módulo de esos por el valor en euros que te lo da la tienda de los módulos ¿de acuerdo? ya lo veremos ya que tiene pero vamos la mecánica es sensible es simplemente saber las características del negocio a qué módulo para el ponte y multiplicar por los euros que te dice en la tablita no tiene más lo suman todo y esto será el rendimiento del cuadrito ¿te das cuenta que la filosofía aquí es yo hacienda no tengo ni idea de lo que anda en realidad pero he estimado que un negocio tipo de carpintería pues en función del personal que tiene en función del personal de los módulos que tiene en función de los caballos cristales de los vehículos que tiene instalados gane eso el de las panetas fritas pues he estimado que en función del personal de los metros cuadrados de alta gane eso eso es lo que yo he estimado ¿cómo estimo eso? ¿y uno no en el interior de esa casa? exacto y este es uno de los problemas de impuesto que esto se hizo en los años 80 y se hizo estando realmente inspectores en los negocios durante mucho tiempo y viendo cuánta gente duraba cuántos clientes y entonces lo calcularon más o menos en función de los metros cuadrados en función de las características de cada tipo de negocio y lo observaron y dicen bueno pues hemos estimado que en medias y que depende en este tipo de negocio en concreto depende de los metros cuadrados del personal en este tipo de negocio depende del gusto de la que hay en este otro tipo de negocio depende de las mesas que venga etcétera lo hemos calculado así uno de los problemas que tiene que esto lleva sin actualizarse años y años con eso también cuando los autores no se quejan muchas veces de ganamos un poco de dinero y tal pagamos muchos impuestos pagamos más o menos que una salaria sobre todo si estás un poco por lo cual es uno de los problemas ¿se acuerdos? esto repito que se inventó y no es eso en España esto en muchos países en unos años que la informática me refiero a los programas de contabilidad todo este tipo de cosas no estábamos desarrollados pero claro ahora en realidad esto no tiene muchos tipos y de hecho se han ido a decir en los números de actividad cada vez hay menos actividad que tienen de hecho ¿qué vas a hacer entonces si una vez que tú calculas tus rendimientos por módulos en realidad porque tú sí que sabes que te vas a ganar obviamente si llegas a la conclusión de que lo que estás ganando realmente es más que el rendimiento que te dan los módulos ¿vas a declarar por módulos o vas a declarar por estimación directa siempre puedes hacer por toda la tecla ¿por? por que esta que será menor no, os he dicho que tuya es la conclusión de que el rendimiento de módulos es menor que el que realmente el dinero que te está ganando y si llegas a la conclusión contraria por eso es decir que aquí el contribuente se presta porque tú pues claro ¿sólo hay esas actividades que no queden de módulos? o sea si no estás generalista no estás generalista no quiere directa no solo son ejemplos no solo las módulos están ahí está lo que está en la orden de módulos no las quiere de módulos no lo pone ejemplo son ejemplos ¿de acuerdo? bueno pues una vez que tú has calculado hay una serie de minoraciones la primera es por incentivos al empleo y entonces lo que tienes que calcular es primero lo que se llama el coeficiente de personal asalariado y el coeficiente de personal asalariado se calcula con esta esta camisa lo que indica es cuánto vale cada uno de los trabajadores cuánto vale su coeficiente ¿vale? por lo cual te está diciendo por cada trabajador nuevo vale el tiempo completo todo el año y demás vale 0,40 cada trabajador es uno nuevo el primero vale 0,10 los dos siguientes 0,15 los dos siguientes 0,20 etc etc bueno pues el coeficiente total y ahora hacemos un ejemplo el coeficiente total que te dé eso lo multiplicas por vas de nuevo a tu tabla de módulos y en el caso de las barretas fritas el personal asalariado son 4.390 multiplicas los 4.390 por el coeficiente que has calculado y el resultado te lo minoras al rendimiento recto de la quinta vamos a la tablita pero se suman o sea si, si, si vamos a un ejemplo ¿cuántos trabajadores tienes? 5 5 ¿cuántos son 9? 4 vale ¿cuánto vale entonces el coeficiente entre los dos? 0,4 no, 0,4 es 1 ah, no el primero nuevo ¿cuánto vale? 0,10 no, el primero nuevo ah, no, no 0,4 ¿y el segundo nuevo? 0,4 ¿y el tercero nuevo? y el cuarto luego todos los nuevos ¿cuánto vale? 1,6 ¿y el quinto menos 9? ¿cuánto vale? 0,1 y por tanto el coeficiente total ¿cuánto vale? 1,6 más 0,1 ¿qué da? 1,7 eso 1,7 y entonces ahora multiplicas por los euros de tus patatas fritas está aquí los 4.390 y eso es la reducción en tu caso muy grande porque como ha contratado 4 ese año pues aquí es la mitad que es novena bien por ti cabal que ha contratado 4 ¿y acuerdo? ¿bien? ¿no has entendido bien el ejemplo o lo que te está diciendo es cuánto vale cada uno de los y entonces no valen todos igual los nuevos valen más valen 4 cada uno los que no son nuevos vale los dos primeros lo que tienes en realidad el primero que es lo que tienes aquí vale 0,10 los dos siguientes 0,15 los dos siguientes 0,20 y entonces sumas el total del valor de todos los trabajadores cada uno vale lo que vale luego los sumas todos y eso lo multiplicas por los euros correspondientes en tu tabla de dos y el total de ese resultado es la mitad si tuvieras 4 antiguos para no meternos en estos objetos extraños si tuvieras 4 antiguos ¿cuánto valdría el primero? ¿el segundo? ¿el tercero? ¿y el cuarto? ¿el total? 0,60 0,60 eso valdría lo multiplicas 0,60 por los euros de tu tabla y eso es la minoración no tiene más y después está la minoración o inversión que es simplemente que te dejan amortizar pero con las tablas simplificadas que hemos visto antes de estimación a gente no la teléfono ¿de acuerdo? esas son las minoraciones ese es tu rendimiento en esto minorado pero después se aplican una serie de índices correctos que estos hay un montón lo que lees lo tenéis en la ley hay un montón y entonces hay generales y especiales hay dos los generales son primeros para empresas de reducida de inversión que lo que te dicen es que el rendimiento de esos minorados que te ha calculado alguien lo multiplicas por el índice corrector de empresas de reducida de inversión que es un coeficiente menos que uno para reducirte ¿vale? el rendimiento lo que te voy a decir es que bueno yo Hacienda más o menos he calculado que esto es lo que tú deberías ganar pero en realidad entiendo que esto es una media que no es igual para todos y que entonces hay que corregirlo de alguna manera y entiendo que hay que corregirlo para las empresas pequeñas las empresas pequeñas se definen con un montón de características que hay en la ley que depende de cada actividad hay unos límites de trabajadores de potencia de energía y tal depende de cada actividad no son las empresas de reducida y de inversión de sociedad no son las empresas realmente pequeñas pero que repito las características por eso no están aquí porque esto es un punto esa es la ley y eso depende ya de cada actividad de cada tipo de negocio de cada profesión y tal después lo mismo para actividades de temporada las actividades de temporada tienen también un índice corrector luego hay un índice corrector de exceso que es al revés es que si yo calculo que tú tienes estas características entonces creo que la estimación esa media que se ponen los módulos a ti te beneficia demasiado entonces vas a tener que multiplicar por un coeficiente superior a 1 para audensar tu rendimiento pero repito de nuevo depende del tipo de actividad depende de las características etc luego para inicio de nuevas actividades también hay un índice corrector en este caso para reducir el rendimiento a veces y estos son los generales luego están los especiales el primero es el de los kioscos que es parecido al tema de los taxis y es que claro un kiosco en la Gran Via de Madrid o en la Diabodal de Barcelona evidentemente no gana lo mismo que un kiosco en una pequeña calle con la gente con lo cual lo que te dicen es para Madrid y Barcelona determinadas poblaciones de más de ese de determinadas localidades de más de este tamaño de población y tal pues tienes que multiplicar por este puesto porque no va a dar un miento son índices correctores en el fondo para aproximar más a la realidad esa media que se deriva del cálculo de módulos previos porque no te da igual eso es una media lo que da y esto es bueno pues te lo voy a corregir de aquella manera para los taxis hay también para el transporte de viajeros el transporte de mercancías y para el mejillón en Madrid ¿tú? a mí me sorprende porque yo siempre pregunto lo mismo ayer en la serie de plantas igual ¿qué es el mejillón en Madrid? yo no sé ¿la ISA que es el mejillón en Madrid? ¿a mí me quedaría algo donde se cultivan el mejillón en Madrid? claro de se cultivan los que haces oye toda esa plataforma que hay en Galicia está llena la tosta eso es el mejillón en Madrid el que no se plantea no es de roca el 90% o el mejillón que compra en el mercado y me quedan mal son las plataformas esas que está que ha llegado a Galicia con cuerda donde cultivan los que haces ¿cómo se estima en el 30% y no? no, no, no no se estima eso te lo da la Hacienda la FIJA y no está en el 30% y uno depende de cuál tú has llegado a tu rendimiento en esto minorado y entonces ahora te dice Hacienda y se corresponda a un índice de corrector y entonces primero tienes que ir a los generales tienes que ver si eres una pequeña empresa que no lo eres pues a lo mejor eres una actividad de temporada que tampoco pues a lo mejor eres una gran empresa que tampoco pues a lo mejor eres de nuevas actividades que tampoco pues ningún general también si se cumple te lo aplicas pues vienes que está ahí en la ley pero no te lo metas está ahí por supuesto y lo mismo para los especiales que tú eres un kiosco que está en una localidad de más de tantos habitantes pues ahí te dicen tu índice corrector es uno aquí y entonces lo que has calculado antes lo multiplicas por uno aquí o 0,9 pero eso está en la ley lo que haces un montón lo que haces un montón ¿de acuerdo? ¿y nadie me pregunta nada raro? ¿también me sorprende que nunca le haces un montón no, pero eso no es solo la pregunta lógica ¿acaso es? no, no es nada raro ¿y qué pinta ahí en el que se empatea? esa es la pregunta o sea, si queréis que se me fije en el batea me parece bien como pregunta la pregunta es ¿qué pinta ahí en el que se empatea? ¿esto lo que significa también es que un batea tiene un corrector que le reduce el rendimiento ¿cómo? pues hay un antiguiente que no se levantará mucho de caso no, porque eso está estimado en las tablas con lo cual el espacio en allá se ha hecho por un buen momento y se ha visto y demás y no ha subido el precio de todo se hace cuenta que el mejillón de roca no tiene índice corrector pero es de barrio así ¿pero que solo se desarrolla en Galicia? no, no se desarrolla en Galicia es el principal pero a mí todos los otros en el otro lado ¿qué creéis que hace ahí? es decir ¿por qué los cultivos de mejillón en el batea al final lo que significa que van a pagar unos recursos de lo que les corre con dientes o sea si tienen lógica que a un taxi de Barcelona le apliquen un índice corrector para que suman sus rendimientos pues te gana más dinero que a un taxi en Teruelo pero la gente es simpatial porque me va a dar la sentimiento a la sentimiento y a la sentimiento ¿tú crees que a tienda tiene un gran interés entre la gente y piensas que es simpatial? te repito que a veces la respuesta es ¿por qué quieres ser simpatial? la gente no porque a más no te estaba diciendo si tú tuvieras razón te estaba diciendo yo soy hacienda y yo no es que tenga ganas de interés inscribiendo yo lo que quiero es que impieras en que lleguen un paseo y no en otra cosa ¿por qué no? pero que impieras en que lleguen un paseo o yo qué sé yo no sé pasear eso es que pagas menos ¿no? ¿qué pagas? pues para la perduración de la especie que no cuesta el subesplotado para que tenga en cuenta la de México en hembra y la época de reproducción y eso pero para que hay toda una regulación eso ¿tú crees que eso se va a pedir a ponerle yo? ¿qué? no pero si quieres pues hay una regulación o no ¿me entiendes? pero ¿tú realmente crees que alguien va a decidir si montar en una secundaria de ropa por el día de fe? es decir la eficacia sería si quieres conseguir eso bueno limita las capturas de ropa yo no sé para saber el día de fe que no se quita nada no pero si este es el típico ejemplo de ¿de qué? de lobby este es el típico ejemplo de lobby que en algún momento de la historia pues por lo que razón que fuera porque el PP tendría mucho poder por lo que sé pues dijeron venga porque esto vende políticamente tú vas a ir por si a Galicia te vas a empezar decidiendo las elecciones y dices mira hemos conseguido una reducción para los ingenieros y entonces vamos a hacer obviamente dices uno porque dices pues es raro tú sabes lo de los tíos con los taxis tiene su lógica ¿por qué no los tapas de la misma forma? no me tiene la parte luego hay otra cosa que se suele olvidar que es una reducción general del 5% del rendimiento de módulos ¿te das cuenta? que la estimación esta de módulos objetiva no es ingresos menos más es según los propios altos según la tabla ¿vale? bueno te dejan quitarse algunos gastos extraños como si fuera un cálculo de ingresos pero con esto lo tenéis vendios insoluciones no 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 casi ¿por qué quieres que se acuerde? es una subvención del Estado casi, vamos un poco por ahí los tiros tú más que decir tú tienes una empresa ¿de quién? ropa tiene que estar en módulos una de patata frita ¿sabes que están? una de patata frita y recibes una subvención del Ministerio de Medio Ambiente yo qué sé, porque ha cambiado ahí más cables de aceite ¿has recibido la subvención? la subvención del Ministerio de Medio Ambiente yo soy hacienda y entonces, en el fondo que a mí esa subvención me la pongas y me pagues impuestos por ella lo que quiere decir es que yo soy hacienda y el otro es en mi historia de medio ambiente si tú le quieres dar una subvención a la patata frita, te la das tú pero yo no yo le voy a poder dar impuestos por eso te la das tú y te la das tú, no yo es un poco para separar identidades dentro del gobierno para que el que le dé la subvención se la dé el sol si quiere pero no a costa de cierto porque si no si no, si no estaría subvencionando un indicativo después tienes las reducciones por los rendimientos de ciclo tal, igual todo esto es si decides hacerlo por los rendimientos de ciclo ¿vale? tienes las reducciones como antes igual del 30% por los rendimientos irregulares por los de ciclo mayor de dos años esto es igual también las contribuyentes con rentas inferiores a 12.000 euros ¿vale? tienes la misma reducción estaré antes de los 8.000 hasta que la bolita decreciente hasta que yo la abro las 12.000 euros no te quedas nada y llevarías la reducción ¿vale? está todo aquí pero repito la filosofía del 30.000 euros es esa tú no calculas ingresos como en una actividad o en estimación directa no lo calculas así lo calculas con las formulitas y después no se te olvide aplicar los índices correspondientes y tampoco se te olvide aplicar las minoraciones correspondientes y la reducción de los el resultado de eso ¿qué va a ser? el resultado de eso ¿qué va a ser? el rendimiento neto de actividades económicas que va a la base eso es lo que vas a tener que poner en la base ¿bien bien? ¿bien bien? bueno, antes de terminar voluntarios para ejercicios ya quiero que lo vayáis ya perdón no, pero que mira aquí los que te caen no, no, si no hay gente bueno, si no hay que no quieran o sea tienen prioridad los que no han salido pero si no hay deficientes no, no, no no, no 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 no